Hoy en Detroit Muscle, Tommy y yo correremos este Olds por la pista para ver qué puede hacer este Hurts del 83. Luego le ponemos zapatos nuevos y mejoramos su estabilidad para que soporte todo lo que agregaremos bajo el capó. Detroit Muscle No estamos construyendo un auto de carreras, pero estamos aquí en la pista para divertirnos. Así es. Vamos a tratar los cuatro pilares principales del rendimiento. Velocidad, aceleración, manejo y frenado. Apuesto a que será como desviarse del manejo de las cosas. Lancemos una moneda, veamos quién conduce primero. Tómate un descanso. Has trabajado duro. Yo me encargo. Me llama perdedor. Tomó un minuto para que el segundo reaccionara. Hay una razón real por la que hacemos esto. Algunos dicen que es porque estás tratando de limpiar las llantas y otros dicen que es porque le estás poniendo calor para una mejor tracción. Se podría decir que se ve bien, suena bien y a quién no le gusta el olor a humo de las llantas. No, no, no. ¡Tachado de la lista de deseos! Hasta ahora, ver a este Olds correr por la pista no ha sido tan malo. No ha sido muy impresionante porque no genera tantos caballos de fuerza. Pero tengo que decir que una vez que pongamos un poco más de fuerza bajo ese capó, probablemente será más divertido que una noche de baile. No sé si eso es bueno o no ahora que lo pienso. Hemos pasado de la pista al estacionamiento para continuar con nuestras celebraciones. Vamos a pasar a la siguiente fase de prueba que será de manejo. De fábrica, estos Hertz tenían una suspensión más robusta que su Cutlass estándar, con barras estabilizadoras mejoradas y resortes resistentes. Pero esas cosas llegan hasta cierto punto. Esa tecnología de 40 años, anticipamos que lo que va a hacer es girar de un lado a otro alrededor de esos conos. Solo hay una manera de averiguarlo. Voy contigo. No estoy manejando con fuerza. Lo sé porque no estás agarrado de las manijas. Necesito probar esto con una sola mano. Ya sabes, en el espíritu de un G-Body. No exactamente lo que quería hacer. No me gustan los asientos. Parece que le gustas más que yo. ¡Genial! Para que sepas, tengo planes este fin de semana y ninguno incluye un hospital. Y aún no hemos hecho locuras. No te preocupes. Yo te aviso. Para la prueba final, hemos puesto unos conos dispersos para una prueba sorpresa de frenado. ¿Qué va a pasar ahora? Joel correrá hacia allá, dará la vuelta, regresará por aquí y llevará el automóvil a 50 millas por hora. Una vez que cruce estos cuatro conos de esta manera, soltará el ancla y verá cuánto tarda ese automóvil en detenerse por completo. Pero no tenemos idea de qué tan bien lo hará el Olds. Vamos a verlo. No sé qué tipo de mantenimiento ha tenido este auto, así que asumo que quizás el cáliper y las pastillas estarán deterioradas. Supongo que no lo sabremos hasta hacerlo, así que aquí vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Después de esas tres carreras de obstáculos, la conclusión a la que llegamos en general es mediocre. Definitivamente tenemos mucho trabajo por delante, pero el mercado de accesorios para estos G-Body es estelar, así que podremos hacer prácticamente lo que queramos. Después de un día como hoy, creo que nos merecemos un algo bien frío. ¿Qué dices? No te equivocas. Debí seguir tu consejo sobre la aloe vera. Seguro lo vas a necesitar, amigo. Pasaste de pálido a rosado. Y yo lo sé. Eso es lo peor. Ya sabes, las malas decisiones crean las mejores historias. Es verdad. A continuación, desglosamos nuestro plan de ataque y mostramos algunos atractivos legendarios. Ese viaje expuso algunas áreas que necesitan atención en el Oldsmobile, pero no es una sorpresa porque es simplemente un producto de su época. A primera vista, es fácil ver que un Herzl del 83 tiene una personalidad única. El cuerpo negro con acentos de rayas plateadas y rojas podría hacer creer que es un artista. Pero se queda un poco corto. Entonces, ideamos un plan y vamos a mejorar el rendimiento, la actitud y su atractivo. Este roquero de los 80 necesita un trasplante de corazón. Algunos de ustedes probablemente estén diciendo, apuesto a que le pondrán un LS y pondrán los ojos en blanco. Los motores LS tienen muchos beneficios, pero lo mantendremos Oldsmobile. Esta planta de energía mejorada produce 500 caballos y 540 libras de pie de torque puro triturallantas. Y ha sido operada por algunas manos altamente calificadas, incluida la del propio Dr. Olds, el señor Joe Mondello. La adición de este gran bloque Olds junto con el atractivo exterior de este G-Body será igual a mucha diversión. Una de las características más icónicas de este G-Body son esas palancas de cambio para rayos. Descartarlas sería una vergüenza, así que seguirá siendo automático. Lo haremos funcionar mucho más alto que la potencia de fábrica, así que necesitaremos refuerzos porque, francamente, esa transmisión original no va a ser suficiente. La sobremarcha también es imprescindible. De esa manera podremos tener lo mejor de ambos mundos, rendimiento y eficiencia. La parte trasera original es un minúsculo 7.5 y dejarlo así es una mala decisión. Puede manejar el torque de ese gran bloque unas cuantas veces, pero no le gustará por mucho tiempo. Para resistir todo el abuso que planeamos arrojarle, decidimos que 9 pulgadas es lo adecuado. Tenemos muchos elementos para ir rápido y ya sabes lo que significa. Necesitamos unos frenos serios. Estos rotores perforados y ranurados, combinados con estas pinzas Wilwood de cuatro pistones, seguro harán el trabajo. Al conducirlo, anduvo bien. Y en lo que respecta a las curvas, no fue tan terrible, ¿o sí? Un Herzl tiene una suspensión mejorada en comparación con un Cutlass estándar, pero como sucede normalmente, siempre se puede mejorar. Además, parece que está apoyado en soportes de gato. Alterar la distancia al suelo le daría un ajuste de actitud para complementar el rendimiento que estamos logrando bajo el capó. Así que, afuera lo viejo y adentro lo nuevo. Esta configuración nos dará capacidad de ajuste en las cuatro esquinas, mucho mejor manejo, todo manteniendo una conducción suave. En cuanto al interior, los autos de los 80 tenían cierto estilo. Una palabra que puede usarse para describirlos es felpa. En general, nuestro interior está bastante bien en cuanto a su estado. La tapicería de color rojo oscuro es común en el mundo de las carreras. Sin embargo, tanto terciopelo quizás es mucho. Este Herzl ha vivido una vida mimada y protegida, pero el reflejo tiene algunas imperfecciones. Los gráficos están empezando a deteriorarse y muestran su edad. La pintura está limpia, pero necesita un poco de TLC. Pero eso no es problema. Un poco de frotado y pulido rejuvenecerá esa vibra amenazadora por la que estos autos negros son conocidos. Todas estas piezas dispuestas en el suelo, junto con un poco de trabajo duro, es la solución. Cuando hayamos terminado, tendremos un Jeep Bari auténtico que lo hará todo. Conducir, detenerse y correr como... Lo siento. A continuación, sustituimos el metal de la edad media por algunos toques de alta tecnología. Desmontar la suspensión trasera de una de estas viejas carrocerías es bastante sencillo. Hay que desconectar un par de cosas, como el cable de freno de estacionamiento. Una vez que la barra estabilizadora, los amortiguadores y los brazos de control estén libres, se podrá bajar el eje trasero. Así es como se ven. Después de hacer palanca, jugar y tirar lo que queda de nuestra suspensión delantera, es hora de poner pintura para prevenir la oxidación, así como una capa de goma para un acabado bonito y limpio. Hemos estado ocupados. Con toda la suspensión tirada en el piso, le dimos a la parte inferior de nuestro Herzl, lo que yo llamo un baño de camionero, e incluso rociamos un poco de negro para vestirlo un poco. Después de hacer la prueba de los conos con este viejo G-Body, se hizo muy evidente que se necesitaba una revisión de la suspensión. A menudo se sentía como si estuviéramos flotando en un barco pirata en medio del Atlántico. Nuestra solución fue tratar de encontrar algo que nos diera un buen funcionamiento de un sedán de lujo, pero el rendimiento de un auto de pista. Esta configuración de suspensión neumática que obtuvimos de Ritec nos brinda lo mejor de ambos mundos. En el corazón de la bestia se encuentra el amortiguador de aire monotubo con ajuste de rebote de 24 posiciones para afinar tus preferencias de manejo. Con solo presionar un botón, podemos bajar la altura de manejo para un centro de gravedad más bajo o suavizar todo para navegar por la carretera. También optamos por los brazos de control superior e inferior tubulares para lograr estabilidad a alta velocidad y sensación de dirección. Por último, estos ejes de caída de 2 pulgadas encajarán esas ruedas negras personalizadas en los guardafangos para una postura mucho más agresiva. Para hacerle espacio a la suspensión neumática, un poco de corte es requerido. Esto es para garantizar que haya suficiente espacio alrededor de los amortiguadores para que se inflen y se desinflen. Sin embargo, los nuevos brazos de control superior e inferior están diseñados para atornillarse en lugar de los originales. Haciendo que la instalación de los husillos de caída sea muy sencillo. Los componentes de dirección desgastados pueden causar varios problemas. Hacer que las llantas se desgasten de forma extraña y que el volante no responda bien. Dependiendo del desgaste, puede llegar a ser peligroso. El de LOLs tiene algo de edad y los componentes frontales que sacamos estaban a punto de necesitar un reemplazo. Reutilizar esas cosas viejas es una mala idea. Tenemos una configuración mejorada de Ritec con manguitos de aluminio, extremos de barra, extremos de barra de acoplamiento, eslabón central y brazo libre. Estás en todo. Una de las mejoras más sencillas en la configuración de la suspensión es cambiar la barra estabilizadora. En el pasado, estos viejos G-Bodies venían con una variedad de tamaños diferentes según su paquete de rendimiento. Esta que vino en el Hertz Old es más robusta de lo común. Con una medida de una pulgada y cuatro de diámetro, sin duda es una gran pieza de metal. Sin embargo, como siempre, el mercado de repuestos encuentra la manera de mejorar. Esta barra de una pulgada y tres octavos de Ritec nos dará una estabilidad mejor que la original, pero tenemos que usar placas adaptadoras para montarla y compensar ese aumento de diámetro. Una vez que las placas adaptadoras están atornilladas, la barra estabilizadora se puede asegurar en su lugar permanente. Un par de cremalleras con el impacto en los enlaces finales asegura la estabilidad exterior. Una de las últimas mejoras que instalaremos en la parte delantera del Oldsmobile son los frenos. Tenemos un set completo de wheelwood con rotores perforados y ranurados y pinzas de seis pistones de Summit Racing. Una vez que los tengamos puestos, empezaremos atrás. A continuación, inflamos el ego de nuestro Hertz Oil. Bueno, hemos terminado adelante. Ahora viene la parte trasera. Una de las mejoras más importantes que puedes hacer en tu proyecto es asegurarte de tener suficiente eje trasero para soportar lo que agregarás bajo el capó. Esta configuración de 9 pulgadas de Quick Performance tiene un tubo de eje con paredes de un cuarto de pulgada, un tapón de llenado de aluminio personalizado, una relación de transmisión de 350 y, por supuesto, frenos de disco wheelwood. Ya hicimos algo de montaje previo y configuramos el sistema de frenos porque es más fácil hacerlo en el soporte que debajo del automóvil. Nuestro siguiente paso es sacar estos bujes superiores estilo OE y reemplazarlos con estos estilos esférico de aluminio que se conectan al sistema de suspensión neumática. Tirar de estos casquillos de goma nos dará varias ventajas. El área de superficie aluminizada más grande le da al eje trasero una base más sólida. Esto permite un menor desgaste de los neumáticos y más tracción. Con 540 libras de pie de torque que dependen de la planta de energía del bloque grande, necesitaremos toda la ayuda posible para mantener esta carrocería allí entre las zanjas. Cuidado con la cabeza. Vamos. Manténlo. Con el nuevo eje trasero en su lugar, es hora de instalarlo todo. Al igual que en el frente, los fuertes brazos superior e inferior se atornillan con todo el hardware incluido. Después de una revisión rápida de que todo está bien ajustado, el autobús sube para una instalación en equipo de la nueva barra estabilizadora trasera. Un par de los componentes finales y más cruciales de una configuración de suspensión neumática son el tanque y el compresor. La cápsula de aire Ritec E5 ofrece una solución precableada integrada con compresores duales y un bloque de solenoide de válvula de aire de alto flujo para un equilibrio suave del amortiguador de aire. El kit también cuenta con un monitor de pantalla táctil LCD de 3 pulgadas y media para un ajuste fácil de usar. La mejor parte, la facilidad de instalación. Cuatro agujeros y está lista para montar. Hay un par de cosas que considerar al decidir el lugar definitivo para el compresor. Primero, que haya suficiente espacio alrededor del compresor para reducir la acumulación de calor. Y segundo, que el tanque no interfiera con las bisagras de la tapa de la plataforma. De lo contrario, es posible que no cierre correctamente. Con nuestro plan de dar un mayor rendimiento al Hertzol, necesitamos un neumático que pudiera soportar esa potencia. Estos Extreme Contact Sports de Continental son la solución. Los neumáticos Extreme Contact Sports de Continental están diseñados y probados por pilotos de carrera profesionales. Vienen con tecnología Sport Plus para ayudar a proporcionar un manejo receptivo, mejor agarre y una mayor vida útil de la banda de rodadura. Con su compuesto especializado y diseño asimétrico, Extreme Contact Sports está diseñado para el rendimiento ultra alto que necesitamos. Usaremos dos 3540ZR18 delante y dos 5545ZR18 atrás para ayudar a lograr ese icónico rastro de carro de carreras. Definitivamente nos hemos divertido cambiando la vieja suspensión por esa nueva y elegante de conducción neumática. Y esos neumáticos le dan una nueva postura y brillo a este G-Body. Y por supuesto, Tommy no está para limpiar. Es difícil encontrar buenos ayudantes. Hoy en Detroit Muscle recibimos ayuda de nuestros amigos para pulir y relucir este cohete retro hasta dejarlo como nuevo. Además, le colocaremos calcomanías nuevas para retroceder las manecillas del tiempo. Detroit Muscle ¿Ha escuchado la frase, tienes seis metros? Suele referirse a que desde lejos todo parece estar bien. Pero cuando decides acercarte un poco, las imperfecciones se hacen bastante evidentes. Mejorar el aspecto exterior y la belleza interior no es tan difícil como parece. Se necesita un poco de esfuerzo y algo de mantenimiento para llegar lejos. Usaremos técnicas para poder mejorar lo que el ojo puede ver. Con los autos negros lo hemos oído. Lo enseñan todo y hay que mantenerlos mucho. Bueno, yo diría que hay algo de verdad en eso. Pero también me atrevería a decir que hay algo en esa pintura negra profunda y oscura que cuando está bien, no hay otro color que pueda siquiera acercarse a tener ese aspecto siniestro y seductor al mismo tiempo. Nuestro Olds ha tenido una vida protegida y es un buen coche. La pintura es toda original y desde donde está sentado no se ve tan mal. Sin embargo, necesita amor. Este Hertz Olds tiene un paquete de gráficos fuertes que GM utiliza como sello. Lo que está diciendo ahora mismo es viejo. Las rayas y las letras están empezando a deteriorarse y se ven deshilachadas. Realmente no hay manera de restaurarlas, por lo tanto, las reemplazaremos. Vamos a quitar las pegatinas, pulir la pintura y luego instalaremos de nuevo las calcomanías en la misma posición. Antes de quitar todas estas viejas letras, tenemos que medir su ubicación actual para estar lo más cerca posible de las originales cuando pongamos las nuevas. Estas calcomanías fueron puestas a mano desde la fábrica, así que no creo que haya dos autos que las tengan iguales. Y algunas incluso podrían estar torcidas, pero vamos a la perfección. Pasar unos minutos extra ahora ayudará a responder preguntas luego. Uso puntos de referencia como las líneas de la carrocería y los huecos de las puertas para medir, ya que no cambian cuando quitan las calcomanías. A simple vista parece que la parte inferior de esta T y esta línea de plata y la parte inferior de esta R y la línea de plata tienen la misma distancia, pero hay una diferencia de 0,074 pulgadas. Definitivamente fueron colocadas a mano. Para deshacernos de las calcomanías laterales del Hertz-Solz, tenemos varias formas para poder hacerlo. Voy a mencionar la forma química, térmica o mecánica. Si estás buscando una solución para quitar las calcomanías, hay un par de cosas que debes considerar. Una de ellas es asegurarte de que el disolvente no es tan fuerte, que en realidad va a quitar o ablandar la pintura que intentas salvar. Y es buena idea usar un equipo de protección porque demasiada exposición puede arruinarte el día. La otra alternativa para hacerlo es con la dirección térmica. Puedes aplicar calor con esta pequeña pistola y así ablandar el adhesivo que está en la parte posterior del vinilo. Por lo general se despega enseguida, pero si esto calienta mucho, puedes derretir la pintura y dañarla. Algunas personas suelen usar cuchillas de afeitar. Puedes ir a una tienda y comprar una hoja de afeitar de plástico, ya que esta es más indulgente. La alternativa que yo recomiendo es utilizar un borrador de calcomanías. Solamente lo colocas en un taladro, lo giras a una velocidad baja y básicamente borrará esa calcomanía de toda la zona. Las tres opciones son viables. Solo tienes que determinar cuál es el mejor para ti en tu situación o con cuál te sientes más cómodo. Y nunca se sabe, quizá termines usándolos todos en el mismo trabajo. Con cuidado especial y un toque delicado, pueden prevenir daños en la superficie del material más blando. Con calcomanías largas y continuas, usar calor puede ser muy eficaz. Basta con calentar mientras avanzas y al encontrar el ritmo incluso podrías divertirte. ¡Qué satisfactorio! Joel casi está terminando con el último trozo de raya diplomática de nuestro Oldsmobile. El siguiente paso para este auto será un día en el spa. Vamos a rejuvenecer la pintura para mejorar su reflejo. A continuación, nuestros amigos de Zonax llegan para ayudarnos a cortar y pulir. Ahora que las rayas se han ido, realmente puedes ver los defectos en la pintura. Así que nos pusimos en contacto con nuestros amigos de Zonax para que nos ayudaran a devolver el brillo a este auto. Quitamos parte de la personalidad de nuestro auto en un esfuerzo por mejorar la reflexión. Rob y Cole, ¿qué piensan de nuestro Oldsmobile? Personalmente estoy emocionado con esto, porque tuve un Cutlass Supreme del 81. Quiero que este auto luzca como siempre quise que luciera el mismo. La pintura de este auto es original. Tiene varias, yo diría, manchas de pintura en él. Se ha lavado muchas veces y es muy brumoso, pero el negro creo que es un gran color para hacer una transformación. Sí, haremos una prueba rápida para ver qué tipo de pintura es, para saber si se trata de una sola etapa o si es de recubrimiento. Tengo una corazonada, pero lo sabremos con exactitud al realizar una prueba rápida. Yo asumo que tenemos que hacer ciertas cosas para poder perfeccionar este auto. Sí, se trata de una sola etapa. Podríamos hacerlo en un solo paso, pero sabremos más aquí en unos minutos, así que estoy emocionado. ¿Tú qué piensas? Nunca he tenido uno de estos autos. No tengo una conexión como Rob, pero creo que esta pintura necesita amor y creo que va a salir muy bien. El negro es uno de esos colores que lo muestran todo. Cada imperfección, cada mancha, y si puedes limpiarlo y darle un buen aspecto, es uno de los colores más bonitos del planeta. Es asombroso. Pero confiamos en su opinión como expertos. Nada como un auto negro limpio y brillante. Sabemos que el auto tendrá algunas cosas que no se pueden reparar porque es un auto con pintura original, como raspaduras y esas cosas. Sabemos que siendo lo que es y con el aspecto que tiene, se verá diferente de día como se verá de noche al terminar. Tiene el pelo gris. Oye, oye, no hace falta que lo compares conmigo, ¿sí? ¿Bien? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Lo probaremos. Probablemente le echaremos un disco de arcilla para eliminar todas las imperfecciones que tenga y luego nos pondremos manos a la obra para que brillen. ¿Quieren ayuda? La necesitamos. Lo haremos. Lo primero que vamos a hacer es una pequeña prueba para ver qué tipo de pintura es y ver si tiene capa. Tomaremos un compuesto, solo uno de toda nuestra línea, y vamos a utilizar un poco. Y haremos algo. Muy simple. Haremos una pequeña prueba, le daremos vueltas y veremos pintura negra. No hay capa transparente. La gente no sabe si es una sola capa o ha sido recubierto. Esta es una manera de averiguarlo rápido. Tras una evaluación detallada, la situación era peor de lo que esperábamos. Tomamos medidas para recuperar el brillo enterrado bajo esos arañazos y contaminantes. Cuando tienes una tarea difícil como esta, lo más conveniente para toda la jornada es trabajar con más personas. Se nota que vamos en la dirección correcta porque se está progresando bastante. Vaya, Cole, hiciste un buen trabajo. Lo hice solo con una barra de arcilla. Se ve claramente que hay una diferencia visual solo en este lado y ese lado. Sí, hay un poco. Aporta algo de brillo. También quita cualquier contaminante o imperfección que pueda haber en la pintura y que después de lavarla, pueda continuar allí. Con la bolsa de plástico que te di, serás capaz de sentirlo. Y aunque las personas que nos ven en casa no podrán hacerlo, sí serán capaces de oírlo. Bien, hagamos la prueba. Se siente como papel de lija. Suena como papel de lija. Sí. Definitivamente se puede decir que donde está la línea tiene una textura arenosa, rasposa y de este lado, nada. ¡Uy! Una superficie lisa. Así es. Bien hecho, amigo. Gracias. Me quitaré de tu camino para que puedas terminar. Por supuesto. Estamos frotando a este Oldsmobile en cada rincón, grieta y hendidura. En un gran esfuerzo por hacer lucir a este auto como uno nuevo. Es sorprendente lo que ocurre al hacerle mantenimiento a lo que se percibe como un auto brillante. No es raro encontrar problemas con la pintura negra. Estos productos Zonax hacen que el trabajo parezca fácil. Oye, ni siquiera estamos sudando para remover cuatro décadas de desgaste de nuestro auto. Si busca la perfección en la pintura, la receta es sencilla. Un buen plan de juego y Zonax. A continuación, convertimos nuestro Herz Soul en un espejo motorizado. Mientras los demás están terminando de pintar el auto, tomaré un momento para mostrarles los dos pasos en este caso de cómo llevar la pintura desde el original a cortarla o pulirla y luego llevarla a la etapa final de pulido. Lo que hice fue dividir tres cuadros diferentes con la pintura original arriba. Lo que hicimos fue dejarla tal cual sin cambio. En el segundo cuadro, lo que usamos fue esto que tenemos aquí, uno de nuestros compuestos. Lo que hicimos fue usar un estropajo agresivo con un compuesto agresivo. Y lo cortamos. El corte eliminará todos los arañazos, remolinos y los hologramas que hay en la pintura, la cual tiene 40 años. Tratamos con un montón de problemas aquí en una sola etapa de pintura. Y lo que hicimos fue cortar esto. Y como pueden ver, aún tiene neblina. Así que la pregunta que siempre nos hacen es, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Esta sección de aquí abajo ha sido cortada y pulida. Eliminamos los arañazos, remolinos, todas las imperfecciones que han estado en esa pintura durante más de 40 años. Pintura original, arañazos eliminados. Y aquí hemos hecho resaltar la pintura nuevamente con un poco de brillo. Esta es una sinopsis rápida de cómo se realizan los pasos para todo esto que hicimos. Muy fácil, descripción rápida de lo que es el proceso. Para darle un resumen de lo que hemos utilizado para crear esta obra maestra, está un disco de arcilla, limpiacristales, almohadillas diferentes, dos compuestos y un poco de tela de microfibra. Nada fuera de lo común. Bueno, casi. ¿Sabes qué tiene sentido estar limpiando ese vidrio con esa barra de arcilla? Porque los contaminantes no solo saltan alrededor del vidrio. Correcto. Es muy similar a la pintura. Quieres sacar esas partículas, las imperfecciones del vidrio, tal y como lo harías también con la pintura. Y quieres mantener tu vidrio como una superficie limpia. Quieres eliminar las imperfecciones y esa sensación arenosa de la que te hablé. ¿Tienes que restregarlo muy fuerte? El disco de arcilla lo hace por sí mismo. Solo hay que agitar suave el cristal o la pintura y eso elimina las imperfecciones y crea la superficie lisa que buscamos. ¿Tienen que usar algún tipo de lubricante especial o algo para eso? Nuestro limpiacristales es un lubricante para eso. Cuando limpiamos la pintura con las arcillas, usamos nuestros limpiacristales y también lo usamos en el cristal. Es un dos en uno para limpiar el cristal y eliminar las imperfecciones de la pintura. ¿Ese disco se reutiliza? Es reutilizable. Si se te cae al suelo, solo tienes que rociarlo con agua y listo. Puede rendir para unos 50 autos. Vaya, son muchos autos. No quiero limpiar tantos. ¿Cuál es la técnica? ¿Acaso hay que aplicar presión circular en contraposición a la parte del auto? Quieres tratar de trabajar con la dirección del vehículo, la superficie. Por lo tanto, en un capó vas a querer ir hacia adelante y hacia atrás. No quieres ir hacia los lados, solo quieres intentar mantener esos movimientos verticales y quieres que sea consistente con el de tu mano. ¿Con qué frecuencia se realiza este procedimiento? Realmente depende del estado de la pintura del propio auto. Si vas a poner una protección de larga duración, yo lo haría sin importar lo que pase para conseguir la mayor durabilidad y la mayor limpieza que pueda tener un auto antes de poner esa protección duradera. Lo que haces es eliminar los contaminantes antes de poner el recubrimiento encima para que no queden atrapados allí, ¿verdad? Correcto. Intentas tener la pintura y el cristal tan limpios como puedas físicamente. Esa protección se adhiere a la pintura y si el auto está sucio, si esas imperfecciones aún están en la pintura o en el auto, por consiguiente, se adhieren a la superficie de la pintura. Sí, es seguro de usar en todo el exterior del auto. No va a dañar nada y ayudará a sacar las imperfecciones de la superficie. Los he usado antes. No digo que no debí haber hecho un mejor encintado en el vehículo que pinté, pero con eso eliminé el exceso de rociado en el vidrio y las superficies pintadas. Lo hace. Y voy a decir una cosa buena sobre el disco de arcilla. También es un respaldo de velcro. Se puede conectar a una pulidora y puedes terminar un auto en 10 minutos. Debo preguntar, ¿esa ventana estará más limpia que esta ventana? Esta ventana estará más limpia que esta. Queremos darles las gracias por todo su duro trabajo. Este auto ha hecho una transformación dramática. Así es. Estamos dispuestos a aceptar retos y este sin duda lo era. Este auto pasó de ser negro plateado a negro real ahora. Ahora sí es un auto negro. A continuación, comenzamos a pegar las calcomanías. Nuestro Hertzold está reluciente y es fácil ver que tiene una buena cantidad de glamour en este momento. Por fin hemos llegado a un punto en el que podemos añadir un componente crucial que da identidad a este auto. Y es realmente asombroso lo mucho que un paquete de gráficos o unas elegantes rayas pueden realzar la personalidad de un auto. Los fabricantes llevan generaciones usando calcomanías para decorar autos. Vayas publicitarias, rayas y hasta en el motor, por nombrar algunas. Lo que tenemos sobre la mesa es un juego de calcomanías a tamaño real similar al que encontraríamos en una caja de maquetas de autos que hemos pedido de Phoenix Graphics. Quizá ustedes están retorciéndose en su asiento por estas piezas de vinilo que tenemos que estirar por los lados de nuestro Oldsmobile, pero vamos a mostrarles consejos y trucos para aliviar esa tensión. Lo primero que hay que hacer es limpiar ese auto. Lo que buscamos eliminar aquí es el polvo y la suciedad porque no quieres que esas partículas terminen debajo de la calcomanía. Unos rociados rápidos y una toalla de microfibra y podremos comenzar. Otro consejo útil si vas a colocar un paquete gráfico es que te asegures de hacerlo en un lugar cerrado y alejado de la luz solar. Tómate tu tiempo, presta atención a los detalles y sigue tu planificación. Cada vez que se aplique una calcomanía, algo que debemos hacer es presionarla fuerte al auto. Porque si solo tomas el esparcidor y lo mueves a través de ella, a veces lo que sucede es que rueda todo ese exceso de vinilo a un extremo y que hace que se amontone y crea un pequeño pliegue o imperfección en la calcomanía. Por lo tanto, una vez que se aplastan a la superficie, entonces por lo general es seguro regresar y frotar hacia abajo. Cuando restauras un auto así, puede ser tentador buscar un juego de calcomanías de NOS. Solo para estar más cerca de lo auténtico. Pero el problema con eso es que el adhesivo es probablemente un poco seco y quizás sea descolorido también. Si encuentras un juego de calcomanías como esta de Phoenix Graphics, te digo que el producto final y la longevidad valen su peso en oro. Quizás pudieron notar que aplicamos un líquido a la carrocería y a la parte trasera antes de pegar las calcomanías. ¿Qué era? Solo un gel de aplicación. Esto nos da la posibilidad de mover las cosas alrededor de ese punto dulce antes de pegarlo a la superficie. Phoenix Graphics tiene calcomanías para cientos de marcas y modelos. Si haces una restauración o un homenaje, te ayudarán. No, vaya. Hablando de tiempo bien empleado. Para tener 40 años, este músculo de mediana edad tiene un reflejo que recuerda a su juventud. ¿Es perfecto? De ninguna manera es un sí, pero sabíamos que con mantenimiento mejoraría dramáticamente. Si este proyecto también ha despertado tu interés, la diversión acaba de empezar, pero terminamos por hoy. Detroit Basso La materia de hoy es bastante simple. Vamos a hablar de potencia, así que lo viejo está afuera y ahora vamos con lo nuevo. Es así. Y como muchos de ustedes saben, no hay reemplazo para el desplazamiento. Y hemos estado salvando esta planta de poder para una ocasión muy especial. Este gran bloque 455 fue portado y pulido por el mismo Dr. Olds, Joe Mondello. Joe era famoso por ser un mago de los motores, quien podía extraer cada gramo de rendimiento posible. Sus cabezas de cilindro eran utilizadas por algunos de los conductores más rápidos de todos los tiempos, implantando varios récords de carrera e incluso abrió su propia escuela para pasar sus conocimientos a futuras generaciones. Decir que este motor es especial es atenuante. Así que necesitábamos un proyecto especial para hacer la justicia. Nuestro Hertz Old fue justo lo que el doctor indicó. Tuvimos que remover muchas piezas oxidadas antes de sacar el motor viejo y la transmisión. Aquí es donde entra Deep Creep. Los pernos del colector de escape son difíciles de remover. Usualmente parecen torcerse y, amigos, puede ser un dolor de cabeza repararlos. Deep Creep ayuda a romper esas décadas de tierra y escombros removiendo todo ese óxido. Incluso si tienes que usar un encendedor para calentar estos obstinados pernos, Deep Creep no se disipará cuando se exponga a las altas temperaturas. Está hecho de poderosos ingredientes de petróleo y no dañará a los polímeros, resinas o plásticos deteriorados ni tampoco arruinará ninguna junta de goma. Es seguro con la pintura e incluso elimina el alquitrán de la carretera. No es corrosivo y cumple con el VLC. Deep Creep es rápido, seguro y confiable sin importar tu proyecto. Sería una pena poner este bonito motor de oro en este compartimiento de motores, pero será una buena manera de obtener algunos comentarios en YouTube. Sin embargo, te diré algo. Creo que tuvimos suerte. No hay mucho óxido o algo parecido y realmente no es ni siquiera grasoso. Solo es sucio. Sí, tomará un poco de trabajo de fricción de seguro para limpiarlo completamente y realmente es necesario. Aunque el agua presiona hace la mayoría del trabajo. Esa es la mejor parte. Quitar este motor del camino. La mayor parte de este compartimiento de motor no estaba tan sucia. Solo necesitaba un poco de agua. Con un poco de grasa de codo y un poco de limpiador Sonax Engine, fui capaz de hacer brillar este motor de media vida para que hiciera juego con estas bellezas que estamos poniendo bajo el capó. Hacemos un gran esfuerzo en restaurar los acabados de estos Hertz Old, así que no solo tenía sentido que esta apariencia se le diera al resto del auto. El compartimiento del motor es una de esas áreas que pueden cambiar mucho con una limpieza rápida para añadir un atractivo exterior a tu auto. Por suerte, estaba en suficiente buena forma, así que no tuvimos que pintarlo. Solo bastó con limpiarlo con agua a presión y un poco de Sonax para traer de vuelta su brillo. Con todo el ruido que nuestro nuevo motor estará haciendo, esa vieja transmisión que sacamos no funcionará. Lo que quitamos fue un 200 R4. No necesariamente es una mala transmisión, solo que es considerada de trabajo ligero. Convertir a manual realmente no es una opción porque debemos retener ese cambio genial de relámpago. Si estás buscando hacer una conversión de sobremarcha automática, hay varios números que escucharás, como un 700, R4, un 4L, 60, un 65, un 70 y un 80E. Para escoger el mejor para tu aplicación, hay un par de cosas que deberías considerar. Primero hablemos del tamaño. La carcasa de un 700 R4 es de alguna manera más delgada y usualmente estos se deslizan en su lugar en esos vehículos viejos sin tener que modificar el túnel. Con el estilo más nuevo de 4L, 65 y 70E, la carcasa es un poco más abultada, así que puede que te encuentres con problemas de espacio. Si decides ir con un 80E, mejor planifica hacer algunos cortes. A muchos de nosotros nos gustan las conveniencias modernas como la inyección de combustible y si estás ejecutando una conducción por cable, una opción para ti pudiera ser un 4L, 60E. Este requiere de componentes electrónicos para operar correctamente y puede afinarse para acomodar tu estilo de manejo. Si querías usar un 700 R4, puede ser un poco complicado porque utiliza un cable para regular la presión de línea. Y esto de aquí se supone que esté conectado a tu acelerador. Si tienes cables y un acelerador de motor, realmente no hay nada a lo que conectar esto. Lo siguiente que querrás considerar es cómo planeas conducir el velocímetro. El 700 R4 tiene una conducción mecánica y utilizaría un cable a la vieja escuela, mientras que los otros todos tienen un sensor de velocidad. Estos son solo algunos de los beneficios y contras de las transmisiones automáticas ahí afuera y como siempre, es buena idea que hagas tu tarea para descubrir cuál funciona mejor en tu situación. Para nosotros y nuestro Hertz Old, la opción era muy sencilla al nosotros tener esa planta de poder antigua. Vamos a utilizar este 700 R4 S de Monster Transmission. Está construida para complementar los motores que producen hasta 650 caballos de fuerza y 600 libras de pie de torque. Su paquete viene con todo lo que se necesita para la instalación, incluyendo el convertidor, fluido, enfriador y así sucesivamente. También esto es solo una muestra de todo lo que ofrecen. Ellos pueden construir de todo de suave a salvaje. A continuación, añadimos un verdadero trueno a este autorrelámpago. Despacio. Deja lo que siga. Deja que siga. Ahí lo tienes. Nadie se mueve. Nadie resulta herido. Esos ruidos son geniales. Encaja como un guante. Cayó dentro. Bingo. ¿Crees que quepa? Oh, sí. No tenemos opción. Oye, mira eso. Ahí está el otro. No querrás arrancar este convertidor seco, así que lo que tienes que hacer ahora es aplicar un cuarto. Asegúrate de darle a tu convertidor de torque un par de giros hasta que sientas que cae en su lugar para que te asegures de que esté sujetado a la bomba. Oh, sí, eso es. Yo necesito tu ayuda. Con la placa flexible y los adaptadores voy a buscar las piezas. Después, 10-4. Despacio. Hay que inclinarlo. Háblame. Perfecto. Justo ahí. Eso es. Sí. Cuando se trata de restaurar un vehículo, la lista de piezas que necesitarás a veces puede parecer interminable. Y casi siempre las cosas pequeñas, como las luces marcadoras y los recortes de piezas, son las que más se olvidan. Original Parts Group tiene la solución. Estas lámparas marcadoras representan solo una fracción de los miles de objetos ofrecidos por OPGI. Su amplia selección incluye reemplazo interior OE y paneles de cuerpo. Así como piezas de motor, láminas de metal, molduras brillantes y todo lo demás para carrocerías GM de cuerpo A y de cuerpos G. Si estás interesado en añadir un par de ponis extra para tu proyecto, ellos también ofrecen unas mejoras de rendimiento que van desde paquetes de disfraces hasta paquetes de potencia y motores armados completos. Más de 40 años de manufactura y venta al pormenor de componentes de restauración de alta calidad, a la par con un servicio al cliente de alta calidad, que los pone un paso por encima de la competencia. Así que si estás en necesidad de algo tan pequeño como un tornillo de ajuste de lámpara para un Riviera 68, o algo tan grande como una cubierta de techo para tu Dodge GTO del 69, Los amigos de Original Parts Group pueden ayudar a restaurar tu máquina de ensueño a su máximo potencial. Cuando se trata de frenos, es fácil decir que todos queremos rendimiento. EBC Breaks tiene opciones para miles de aplicaciones, y una de las mejoras más rápidas y simples que puedes hacer es cambiar tus almohadillas y rotores. Sus almohadillas Red Stuff pueden incrementar tu poder de parada en un 15 a 20%. Un problema común con las almohadillas de freno para rendimiento es el polvo que generan. A menudo eso es causado por usar partículas de fibra de acero en el componente. Estas almohadillas no tienen eso y el polvo que se genera es mínimo y no dañará tus ruedas. Supongamos que eres un conductor más espiritual o posiblemente llevas tu auto a la pista cada cierto tiempo, puede que estés interesado en su Yellow Stuff. Estas funcionan bien en situaciones de mayor temperatura, como en un día en la pista, o si estás transportando cargas pesadas con tu juguete en movimiento. Y si instalaste ruedas y neumáticos más grandes que tienen una masa rotatoria más grande, vas a tener que detenerte. Estos están diseñados para hacer eso bien. Si quieres llevar tus frenos al siguiente nivel, puede que quieras instalar un mejor juego de rotores. Los hoyuelos y las ranuras en la superficie de los frenos hacen mucho más que solo verse bien. Ellos ayudan a reducir las temperaturas de la superficie que se generan al aplicar los frenos. También ayudan a expulsar la suciedad, el polvo y gases provenientes de la almohadilla del freno y la superficie del rotor a medida que gira. Todo eso significa más contacto con la almohadilla, lo que se traduce en un mejor frenado. Ahora esto es solo una muestra de lo que ofrece EBC. ¿Sabes, amigo? Realmente no importa si es tu hobby de fin de semana o eres un mecánico ASE certificado. Simplemente hay algo sobre utilizar una herramienta profesional. Como este juego de dados y trinquete de cabeza flexible con bloqueo de 8 pulgadas que obtuvimos de Madco. El mango ajustable hace que sea más fácil bajar con la manivela empotrada en un ángulo incómodo. Como el de este travesaño. Su accionamiento estriado proporciona un ajuste universal para cubrir múltiples tipos de cabezales de sujetadores para muchas aplicaciones diferentes en tu proyecto. Hoy en Detroit Muscle, lanzaremos todo a la cocina en nuestro Hearth Soul. Ya se trate de frenos, carrocería o refuerzos. Cubrimos un poco de todo en nuestra búsqueda para terminar este paseo. Hola chicos, bienvenidos a Detroit Muscle. Hoy tenemos una mezcla de temas que vamos a cubrir para ayudarte con tu proyecto. Cada una de ellas nos pone un paso más cerca de escuchar esta cosa cantar y dejar que salga el humo de los neumáticos traseros. Así que si te interesa la pintura, la respuesta del pedal, la inyección de combustión y un lugar fresco para sentarte, no te lo pierdas. Bueno, nos encontramos con un pequeño problema de espacio libre en el capó con esa nueva planta de energía que instalamos en nuestro Hearth Soul. Así que para resolverlo fuimos a Summit Racing y encontramos este capó de inducción de acero Goodmark que fue diseñado para un Cutlass G-Body. Probablemente estás pensando que lo voy a conseguir frotando esa cosa con un Scotch Bright rojo, pero yo prefiero limpiar la superficie antes de hacer nada. Me ayuda a eliminar cualquier tipo de contaminantes que podrían aparecer en la fabricación, el envío o incluso al moverlo por el taller. Usando un poco de limpiacristales y removedor de cera y grasa te servirá de mucho cuando vayas a empezar a pintar. Me gusta usar trapos de color claro porque tienden a mostrar la evidencia de lo que estás tratando de eliminar. Así cuando termines, si el trapo se ve limpio, probablemente la superficie también lo esté. Ahora voy a raspar esta cosa de dos maneras distintas. Primero empezaré con un pedazo de papel de grano 400 y luego sigo con una almohadilla roja. Me ayudará a eliminar cualquier pequeña imperfección de la superficie para garantizar un acabado liso. Asegúrate de seleccionar bien el grano de lija para la tarea que desees realizar. Si la lija es demasiado fina, la pintura podría no adherirse a la superficie. Si es muy gruesa, los arañazos pueden contraerse y aparecer en el producto final. ¡Eso es todo! Si quieres volver a pintar un panel para tu proyecto y deseas acercarte al color original, vas a necesitar una información clave, el código de pintura, que lo podrías encontrar en la etiqueta de tu moldura. Dependiendo del fabricante, la etiqueta de la moldura puede situarse en varios lugares, que van desde la puerta, la guantera, la tapa de la cubierta, el cortafuegos, o como en el caso de nuestro Hertz Old, en la parte superior del capó, debajo del parabrisas. El código de pintura también se puede cruzar con el número de identificación del vehículo. Lo que vamos a rociar es una capa base barniz. Este Oldsmobile vino de fábrica con laca. Usaremos uretano. Aplicaremos uretano porque es un poco más duradero y se aplica y cubre mejor que la laca. En la pintura intervienen muchas cosas. La técnica de pintura, el material con el que se pinta, el equipo, etc. ¿Es necesario todo esto? En gran parte nos ayuda a garantizar un mejor trabajo. He visto algunos bólidos pintados en casa que han quedado impresionantes. Mi sugerencia es que lo hagas. Puede que acabes disfrutándolo. Mientras espero a que se apague, voy a limpiar mi pistola y a mezclar un poco de barniz. Ahora un pequeño consejo, porque todos quieren ese acabado ultraliso. Sería mezclar en su última capa de material un diluyente de evaporación más lento. Hace que la pintura fluya un poco más con un reflejo más liso. Cuando no se aumenta la cantidad de diluyente, la pintura puede adquirir una textura similar a la piel de naranja. Entonces hay que volver a lijar y volver a lijar y volver a lijar hasta conseguir un brillo de espejo. Pagar un poco más por ese diluyente adicional puede ahorrar muchos dolores de cabeza a largo plazo. También debes mantener un patrón uniforme para que no se formen demasiadas acumulaciones. Pintar requiere paciencia y práctica, pero cuando se hace de la manera correcta, la prueba está en el resultado. Para el poco trabajo que hicimos, esta cosa resultó bastante pulida. Aún quedan algunos trozos de basura, pero los quitaremos más adelante. A continuación haremos un cambio, un balanceo y arrancaremos. Ahora vamos a abordar el sistema de combustible. Hace un tiempo llenamos el tanque y dimos una vuelta a nuestro Hertzold y notamos que esta cosa estaba goteando. Los tanques de combustible pueden oxidarse de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro y tratar de repararlos puede ser un poco complicado. Así que optamos por una solución sencilla. Fuimos a Rock Auto y buscamos un tanque de repuesto original. Lo bueno de esto es que simplemente se atornillan en el auto. No es necesario cortar o rebajarlo para instalarlo. Además, está totalmente limpio. No tenemos idea de la condición interna de este tanque y al estar usando inyección de combustible no queremos ningún problema en el camino. Siempre que vayas a desmontar el tanque de gasolina, asegúrate de estar en una zona bien ventilada. La sobreexposición a los humos hace que te marees. Además, son muy peligrosos. Y nuestras sospechas serán ciertas. Tenemos algunos flotadores en el fondo del tanque. El indicador de combustible en nuestro Oldsmobile no funcionaba, pero nos dimos cuenta de que cuando estábamos instalando la suspensión, el cable de tierra colgaba al lado del tanque. Asumimos que si lo conectamos, esta cosa funcionaría. Ahora, para verificar que funciona, te mostraré una prueba en caso de que tengas uno de estos en casa. Necesitarás un multímetro y lo colocas en la posición de ohmios. Lo que harás a continuación es tocar uno de sus cables al poste y luego el otro a cualquier punto del cable de tierra o la parte superior del emisor. Tendrás que accionar el flotador de vacío a lleno o de lleno a vacío y observar un cambio en tu pantalla. Para este en particular, debe barrer entre 0 y 90. Puede ser un poco más, un poco menos, pero ese debería ser el rango. Las lecturas son buenas, entonces confirmamos que era el cable de tierra. Con un poco de trabajo y unos centímetros de alambre, podemos decir que está listo. Si quieres hacer este tipo de reparación, debes tener en cuenta que el tanque original por lo general tiene puertos y necesitarás hacer juego con tu aplicación. En el sitio web de RockAuto, encontrarás una lista para ayudarte a elegir el más adecuado para tu proyecto. Cada día parece que más y más gente está cambiando sus carburadores viejos por la moderna inyección de combustible. Y honestamente, si observamos los beneficios de una mejor respuesta del acelerador, más caballos de fuerza y un menor consumo de combustible, tiene mucho sentido. Este sistema de inyección combustible Go Classic de Phytek usa su tecnología Force Fuel para saciar la sed de su vehículo con una instalación plug and play y muchas opciones de montaje. Esta configuración Phytek usa un cuerpo de acelerador similar a un carburador con el rendimiento de la inyección de combustible. Está diseñado para ocultar los inyectores y el ECU para una impresión silenciosa junto a la bahía del motor. En esta configuración tenemos el sistema de suministro de combustible Phytek Force. Solo necesitarás una línea de suministro para tu depósito, una línea de salida de presión para el cuerpo del acelerador y una línea de retorno al tanque. Si no tienes el retorno a tu tanque, tendrás que instalar una para esta configuración. En cuanto al cableado, solo necesitarás una conexión al terminal positivo y luego una a tierra para completar el circuito. Bien, lo siguiente es nuestro sensor de temperatura del refrigerante, que también viene incluido con nuestro kit Phytek. Tiene un adaptador de media pulgada NPT que se une directamente al paso de refrigerante en nuestra admisión. Aún tenemos un par de conexiones por empalmar en nuestro arnés principal del kit Phytek, incluyendo nuestro cable de alimentación de 12 voltios que activa la bomba. Tendremos que construir un bloque de unión entre esta conexión, el solenoide de arranque y nuestra batería. Es imprescindible disponer de suficientes suministros de energía para todos los componentes eléctricos añadidos a nuestro proyecto Hertz-Alt. Esta batería Duralast Platinum con tecnología EFB que conseguimos en AutoZone le dará al sistema ForceFuel una buena aceptación de carga, así como arranques potentes y ciclos de larga duración. También tenemos algunos accesorios adicionales, como nuestro compresor AirRide. Si tenemos en cuenta la radio, las ventanas eléctricas, las luces del tablero y todo lo demás, tiene mucho sentido disponer de una fuente de alimentación confiable. A continuación, es hora de frenar, pero no vamos a parar. Bueno, dijimos antes que íbamos a estar por todas partes y no estábamos bromeando. Vamos a pasar a la siguiente fase de nuestro Hertz-Alt con un tema muy importante, el sistema de frenos. Algunos de los componentes sobrantes, como la válvula dosificadora y el cilindro maestro, no le iban a servir ya que habíamos puesto frenos masivos delante y detrás. Originalmente, este auto salió de la línea de montaje con discos adelante y tambores atrás y ahora tenemos discos en ambos extremos. Tuvimos que volver a hacer algunas de las líneas de freno para esta mejora, pero eso es solo para la prueba. Estamos casi listos para empezar a purgar los frenos empezando por el cilindro maestro. A veces podemos hacerlo en el auto, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Uno es el barrido del pedal de freno. Se necesita presionar completamente el pistón porque si no lo hace puede quedar aire atrapado. Lo siguiente es que el cilindro maestro debe ser montado horizontalmente, no llevado hacia arriba o hacia abajo porque puede darle problemas tratando de sacar el aire. Con nuestro cilindro maestro listo, envolví un poco de cinta alrededor de esta oreja porque no quiero que las mandíbulas de esta prensa lo masticen y arañen un poco las cosas. Lo ayudará a protegerlo. Para hacerlo, necesitas montarlo en un lugar fuerte porque vas a presionar aquí en la parte trasera presionando el pistón. Si no lo haces, terminarás persiguiéndolo por todo el taller. Siempre que compres un cilindro maestro nuevo o reconstruido vendrá con una bolsita de accesorios. Vas a usarla para purgar el cilindro. Luego conecta los tubos a esos accesorios y dóblalos hacia el depósito. Para el líquido de frenos vamos a utilizar el BF307 Plus de ABC Brakes. Se trata de un líquido de frenos DOT 4 de gama alta para aplicaciones de alto rendimiento y de carreras donde los sistemas de frenos funcionan a temperaturas mucho más altas. Puedes usarlos en varias aplicaciones. Solo tienes que asegurarte de que si tu vehículo ya tiene líquido, debes vaciarlo para maximizar las capacidades de este producto. De lo contrario, comprometería su integridad. En cuanto a la cantidad de fluido que vertimos, es alrededor de tres cuartos de pulgada. No hay razón para rebosarlo. Para este procedimiento usaré el destornillador para presionar el pistón y el fluido saldrá por este puerto. Fluirá por el tubo y se vaciará en el depósito. Habrá algunas burbujas de aire y una vez que suelte el pistón, el fluido volverá a entrar. Seguiré hasta que no haya nada de fluido acumulado por aquí. Debes asegurarte de comprimir completamente el pistón. De lo contrario, puede quedar aire atrapado. También, si ves constantemente un grupo de burbujas mientras lo haces, probablemente deberás chequear esos accesorios para asegurarte de que estén apretados. Otro consejo es volver a instalar la tapa. Evitarás que el cilindro maestro pierda todo el líquido. Si estás trabajando con una superficie recién pintada, todos sabemos que el líquido de frenos y la pintura no se llevan bien. Mientras que Tommy termina el cilindro maestro, haré un último chequeo en todos los accesorios de las líneas de freno para asegurarnos de que estén bien y apretados. Para ello, usaré nuestro juego de llaves estándar de la línea de frenos Madco. Asegúrate de apretar y asegurar las líneas de freno. Puede ser la diferencia a la hora de perder presión cuando necesites detenerte. El uso de este juego de llaves Madco facilita el acceso a estos accesorios ubicados en lugares incómodos. Están hechos para caber en espacios pequeños y ajustarse a un ángulo cómodo para que no te tuerzas la muñeca con lo que estés girando. El juego de llaves para las líneas de freno Madco está diseñado para obtener los máximos resultados con el mínimo esfuerzo. A continuación, desplegamos la alfombra roja y rediseñamos el interior. El siguiente tema que vamos a conquistar será el interior. No estaba tan maltratado, pero necesitaba un poco de atención. Queremos que sea un proyecto bien completo con buen rendimiento y estilo desde el parachoques delantero hasta la parte trasera, por dentro y por fuera. Así que es hora de actualizar. Queríamos algo que tuviera el atractivo interior de terciopelo original con un toque moderno. Así que nos pusimos en contacto con nuestros amigos de TMI para hacer realidad esa visión. No puedo esperar a verlo. Ven aquí, jefe. Estaba esperando este día. No voy a mentir. Creo que necesito afilar mi cuchillo. ¡Hombre, por Dios! ¿Qué tienes ahí? Es como Navidad. El hermano pequeño tiene que darse prisa y quitar el papel de regalo. Me gustan. Quedarán geniales dentro de ese auto. Sí, señor. Hemos utilizado TMI MI unas cuantas veces en el taller y si estás buscando una tapicería de estilo personalizada y lista para instalar, es momento de comprobarlo. Los asientos que elegimos fueron los de estilo cubo de la serie Pro de respaldo bajo. Ese patrón de doble diamante resalta el atractivo de este asiento a primera vista. Es elegante y agresivo al mismo tiempo. Y para realzar aún más las cosas, optamos por las costuras en plata oscura. Hemos derramado rendimiento en todo nuestro G-Body. Queremos seguir haciéndolo en el interior y ahí es donde entrarán estos refuerzos. Cuando sacamos esta cosa a la pista, nos dimos cuenta de que lo que teníamos no era gran cosa. Para tener 40 años, estos asientos de terciopelo original no están en tan mal estado. Sin embargo, como las arenas del tiempo, así lo hace el desgaste de su interior. Especialmente aquí en el lado del conductor, donde la espuma de nuestro asiento está bastante desgastada y es inexistente el apoyo de la espalda. Claro, estos asientos son superiores a los del tipo Pillow Tap Split Bin que venían como opción en las G-Bodies de los 80. Pero, como puedes ver, tenemos que instalar mucho más que asientos. Antes de que nos volvamos locos colocando alfombras, amortiguadores de sonido y todas esas cosas divertidas, es el momento de montar nuestros soportes de asiento. Para mantener este proceso, siempre usaremos los espárragos de montaje de fábrica como nuestro anclaje. Hay varios factores que tener en cuenta a la hora de montar un juego de asientos a medida. El primero sería su altura. Si el asiento está muy alto, podrías golpearte la cabeza con el techo. Muy bajo y es posible que veas por encima del volante. Y luego está su ancho. Si está montado demasiado sobre un lado u otro, podría rozar el panel de la puerta o la consola central causando un desgaste innecesario. Por último, tiene su ángulo recto y su recorrido deslizante, que suelo llamar ajustes de confort. Es importante que sus deslizadores, soportes y la placa de montaje sean todos agradables para asegurar un viaje de calidad sin importar quién esté al volante. Al construir tus soportes de asiento, debes asegurarte de que todo está correctamente alineado. El desplazamiento de uno o dos grados en la dirección equivocada puede arruinarlo todo. Una vez que tus medidas estén correctas, puedes soldar los soportes en su lugar y estarás listo para alinearlo todo. A veces estas cosas pueden ser ensayo y error, así que pueden ser necesarios varios intentos antes de conseguirlo. ¡Ups! Se siente bien. Muchos ajustes. Ahora viene la alfombra. Recogimos algunos componentes de Original Parts Groups para arreglar el interior de nuestro Oldsmobile. No nos dimos cuenta de lo mal que estaba nuestra alfombra original hasta que la comparamos con esta nueva. Cambiar la alfombra es una mejora sencilla y muy rentable, ya que no cuesta mucho dinero, no requiere mucho tiempo de instalación y puede mejorar drásticamente el aspecto del interior. Sin embargo, te sugiero que consigas una unidad moldeada como esta que conseguimos de OPGI, porque hace que la instalación sea mucho más fácil. Esta alfombra está prensada en caliente y moldeada con precisión en un troquel de alta calidad para el suelo del G-Body. Está fabricada con 100% nylon para ofrecer una alfombra duradera y resistente. Un buen consejo antes de instalarla es ponerla al sol por varias horas. Ayuda a relajar el material y facilita su colocación. Una vez instalada y nuestra consola central en su lugar, colocamos nuestros nuevos asientos y pusimos la guinda a este pastel de terciopelo rojo, llevando nuestra Hertzold de paseo a un cohete retro rejuvenecido. Nuestra alfombra de OPGI le da a nuestro Hertzold una mejora largamente esperada que durará por muchos años. Si Barry White estuviera vivo hoy y narrara estas imágenes, diría... ¡Oh, yeah! Estos asientos TMI combinados con esa alfombra OPGI parecen como si estuvieras montado en una nube roja de felpa que te llevarías de viaje a cualquier parte y estarías cómodo por kilómetros y kilómetros. Esta y todas nuestras mejoras dan a nuestro Hertzold una combinación perfecta de relajación y muchos RPM. Amigo, hoy estuvimos por todas partes, pero ese duro trabajo significa que vamos a pasarla bien. La variedad no es algo malo y es el progreso lo que nos llevará a cruzar la línea de meta. ¿Qué te parece si colocamos el trofeo y lo damos por terminado? Es una excelente idea. Hoy en Detroit Muscle encendemos la planta de Nathalie. Y dejamos caer el martillo en nuestro Hertzold, dando unas cuantas vueltas para declarar la victoria. Detroit Muscle. He estado esperando este día... ...para deslizarme... ...empujar la llave... ...y disfrutar de la vista manejando. Hoy es el día en que por fin recogeremos los frutos de todo nuestro duro trabajo. Los chicos trabajan meses o años en sus proyectos y nosotros por fin terminamos el nuestro. El objetivo de hoy es disfrutar. Tenemos un auto genial, un clima maravilloso y algunas capotas, así que no debería ser difícil. Este Oldsmobile puede parecer el mismo desde donde estás, pero tiene una actitud totalmente diferente. Vamos a terminar en la pista, pero por ahora disfrutaremos de algunos buenos momentos. Ha sido un viaje increíble transformar este Hertzold de un auto de mediana edad a una máquina callejera. Cuando lo recibimos no estaba en mal estado. Para tener 40 años tenía algo de desgaste, pero a pesar de tener algunos desperfectos, sabíamos que era un diamante en bruto. Nuestro Hertzold empezó haciendo unos insignificantes 150 caballos. Entonces le montamos un legendario motor V8 fabricado por el Dr. Old, Joe Mondello. El Hertz siempre fue conocido por tener tres puñados de relámpagos. Ahora tiene todos los truenos. Al aumentar la potencia bajo el capó, tuvimos que reforzar todo lo demás para que ésta llegara al suelo con una nueva transmisión y unos frenos potentes para detener todos esos caballos. Nuestros amigos de Zonax también nos ayudaron a abrillantar el acabado para hacer retroceder el tiempo. Cambiamos el capó y le dimos una nueva capa de pintura para que hiciera juego con nuestro revitalizado exterior. No podíamos olvidar el interior, así que añadimos asientos personalizados TMI, un juego de alfombras OPGI con piezas originales. Al juntar todo esto tenemos una combinación perfecta de rendimiento y estilo. Cualquier momento del calendario durante el otoño podría ser perfecto para fijar la fecha de finalización de un proyecto. Llevamos horas y horas trabajando en él, haciendo dobles turnos para sacarlo a la luz. Es curioso cómo la sensación del viento en el pelo y la dulce canción del sonido del tubo de escape saliendo de los tubos pueden hacerte olvidar toda la sangre, el sudor y los sacrificios que uno puede pasar para construir o crear algo de lo que se sienta orgulloso. Si nunca has tenido la oportunidad de participar en algo de esta magnitud, no sabes lo que te pierdes. El reflejo del viaje hasta este punto ha quedado en el pasado y lo que tienen delante es simplemente un camino abierto. Y depende de ellos elegir la dirección en la que quieren ir y lo rápido que quieren llegar. Con los proyectos y la vida habrá puentes que tendrás que cruzar y mi consejo para ti es que no hay nada malo en planificar un poco y no te olvides de disfrutar del paisaje. Uf, ¿quién está siendo tan filosófico? Esto es una exposición de autos que suene la buena música. Al final de la carretera hay unos amigos que les gusta pasárselo bien. Aquí en Eterich Motorsports Park hay una cosa segura. Los viernes y sábados por la noche hay un montón de gente dispuesta a acelerar. Estamos listos para unirnos a la fiesta. Se podría decir que hay algunos asistentes que van vestidos para la ocasión. Todos queremos hacer algo parecido. Es decir, ir rápido y vernos bien haciéndolo. Con muchas horas invertidas y algunos ajustes finales combinados con una pista abierta, finalmente estamos listos para hacer algo de ruido y convertir este Oldsmobile de un auto callejero a una estrella de la pista. A continuación, patinamos y quemamos caucho dejando solo una estela de humo. ¿Qué es mejor que venir a la pista? Venir a la pista con tus amigos. Detrás de mí está el dúo dinámico de Engine Power. Se trajeron ese granada para ver qué números da en la pista. Este auto no es muy atractivo. Diría que es más un corredor que un chulo. Normalmente cuando piensas en tasas de rendimiento, no se nos viene a la mente. Pero con la potencia que hace esta cosa, solo espero que no se disparen. Esos viejos amigos acaban de ponerle un nuevo juego de slicks en la parte trasera y destaparon los colectores. Eso dará mucha más potencia que antes. También tiene una buena dosis de nitroso. Estoy muy ansioso por ver lo que esta cosa hará o dejará plasmado aquí. Después de que Pat hiciera un par de pasadas, era hora de que yo lo intentara en nuestro Olds Móvil. No soy un conductor profesional, pero disfruto pisando el acelerador. Este Olds tiene cerca de 550 libras de torsión. Si combinas un número como ese con un neumático normal, te dará un deslizamiento significativo. Bueno, no se enganchó. Lo sabíamos desde el principio, pero es divertido lanzarlo por la pista con esos neumáticos. Después de poner esos sticky mickeys en la parte trasera de esta cosa, iba a ser una historia completamente diferente. Lo bueno de este auto es que tiene un maletero grande. Esas cosas pueden ayudarte en la carrera porque el auto se levanta. Con esos neumáticos en la parte trasera, haces esa vuelta en caliente. No hay nada malo en tener un auto de carreras, pero me gusta mucho más tener un auto apto para las pistas. Cambiar un par de neumáticos no es gran cosa. Para mí, al conducir y comer una hamburguesa y tomar una Coca-Cola, tengo lo mejor de ambos mundos. Ahora, este cambio es muy básico y absolutamente ayudará a nuestro problema de tracción que mejorará directamente nuestro E.T. También apostaría a que con un poco más de ajuste y puesta a punto aquí y allá, podríamos bajar aún más nuestro tiempo. Este viejo casco ha pasado por muchas cosas. Algunos autos chocados, algunos autos destrozados, pero sobre todo esto ha sido muy divertido. Esto de ninguna manera es un auto de carreras, pero tengo que decir que ahora parece que podría serlo. Decir que la sensación de este dinosaurio que respira fuego y quema la planta de energía de la vieja escuela, que vibra la carrocería del auto y clava mi medidor, es un eufemismo. Cuando el semáforo se ponga en verde, veremos lo divertido que va a ser este viaje. Sí, estuvo mejor. La conclusión que tengo para el día de hoy es un éxito absoluto. Empezamos dando vueltas en un auto genial y terminamos en una pista de carreras. Así que con este proyecto diré, misión cumplida. Tenemos un aspecto impresionante, tenemos velocidad y tenemos capacidad de paseo todo en un solo paquete. Ahora buscaré algo fresco para beber y empaparme de mucha más diversión. Sí, señor, lo hiciste bien. Nunca queremos poner nuestras bellezas en peligro. Después de años manejando estos bólidos, aprendes un par de cosas. Dentro de un remolque cerrado, la gente piensa que está en un ambiente estéril. A menudo no es el caso. Hay bastante polvo y escombros flotando en el interior de estas cosas. Simplemente instala una funda de auto Covercraft durante el transporte y mantendrás esos residuos no deseados fuera de tu auto. Muchos de nosotros hacemos todo lo posible por detallar nuestros orgullos y alegrías para lucirlos. Pasamos horas y horas lavándolas y puliéndolas para que queden perfectas y puede ser frustrante hacer todo eso y que, en un viaje, gran parte de ese esfuerzo se pierda o se estropee. Basta con dedicar unos segundos para instalar una funda de alta gama como esta de Covercraft y estarás listo para mostrarla cuando estés de viaje. ¡Suscríbete al canal!